No, bueno, no me lo voy a perder por nada. Victoria Gabriel, me encantó. ¿De qué? No, está horrible. No, Victoria. Hola, bienvenida. ¡Qué vergüenza! ¡Paso! Bueno, el primer cambio por lo general sí tienes tiempo, pero ya el segundo cambio, ya tienes que estar corriendo ahí como loca, pero esto también te da cuenta de todo sale bien. ¿Foto para qué es? No sé ni cómo está mi cuello ni si estoy podrido. ¿Me están viendo? La colección en esta ocasión se llama Cromática, porque está inundada de colores, entonces era como que un poco difícil tratar de buscarle un nombre y en el cotorreo entre la compradera de las telas y en el viaje de las telas salió la palabra de croma y queda, y ya se quedó cromática ahí. Básicamente son dos texturas, una es lino y la otra es el gippure. El gippure es una tela que bueno, todo el mundo conoce como una tela súper formal y todo ese asunto, y el lino pues es más usable del diario, y como yo soy, estoy catalogado como uno de los precursores del hippie chic. Foto con las brujas, foto con las brujas. Pues quisimos hacer una mezcla que estuviera un poco fumada, un poco loca, y que diera un resultado esto, ¿no? O sea, algo formal pero con un toquecito de relajamiento, ¿no? No tan rígido. A la mujer mexicana, ¿cómo la veo? La veo como una mujer luchadora, como una mujer que está buscando un estilo, que yo siento que estamos yendo muy bien, porque cada vez vemos mujeres mexicanas que están dejando el nombre bien alto de lo que es vestirse y llevar el estilo que nos caracteriza, ¿no? ¡Gracias!